En lo que va del 2010, el gobierno del Intendente Marzó colocó 100 columnas nuevas de iluminación en lugares estratégicos de la ciudad, todo con mano de obra municipal. Una parte de las 100 columnas de luz fue ubicada en la zona balnearia, puntualmente en el camping Piedras Coloradas, como así también en el Boulevard Sanguinetti, Boulevard González, Avenida Urquiza y Plaza Washington. Lugares claves no solo por la afluencia turística, sino porque son arterias que canalizan el tránsito urbano. Otra parte de las columnas se colocó en zonas urbanas, que necesitaban mejorar la iluminación por razones de seguridad. A esas 100 columnas se suman otras 30 farolas que irán montadas en postes de iluminación que están restaurando los operarios municipales. Con este nuevo tendido eléctrico urbano, el municipio local también logra un ahorro, ya que la tecnología de estos equipos favorece el bajo consumo eléctrico.